En estos cuatro años creo que lo que más he aprendido es que está bien no saber a veces lo que quieres hacer o también no saber exactamente de qué estás haciendo en la clase o sentirte un poco perdida porque fueron muchas circunstancias donde yo me sentía que estaba perdida y no encontraba forma de cómo encontrar el camino hacia lo que yo quería hacer. Pero aprendí a lo largo del tiempo que no nada más hay un solo camino para hacer tus metas. O sea, puedes tomar varias decisiones que te podrían llegar a la misma meta que tú tienes. Es importante saber que no todos los estudiantes somos iguales y no todos vamos a ser iguales. A algunos se nos facilita más estudiar y llegar y hacer toda tu tarea y hay otros estudiantes que tienen trabajos, tienen otras responsabilidades y se les dificulta más hacer la tarea. Yo creo que ese fue el mensaje más importante que encontré en estos cuatro años y también diría que es importante tomar a veces un descanso porque los cuatro años estaba muy enfocada en mi escuela y ya el último año sentía más cansancio de que estaba siempre constantemente haciendo algo y siento que es importante tomar un descanso y nada más acesar que vayas a lo que tú quieres y no necesariamente a lo que otras personas tienen decidido para ti. Porque es importante estar feliz mientras haces las cosas, no nada más porque es una necesidad. Y pues es muy interesante hacer cosas con que te trae feliz y como, sí, y pues algunas veces que pues estamos haciendo cosas que son necesarias pero pues no nos traen mucha felicidad, ¿no? En esos momentos, ¿qué era algo que estabas pensando para ir nomás? Darte la energía para seguir adelante. Creo que la mayor energía que tuve sería de mis padres porque han sido muy importantes para mí como inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Siempre fue muy importante para mí hacerlos orgullosos y tuve muchas circunstancias donde no quería hacer algo, pero era requerido o era necesario y algo que mi mamá me dijo desde muy chiquita es si necesitas hacer algo, tienes que ponerle tu mejor esfuerzo porque de todos modos lo tienes que hacer. Así es de que mejoras la mejor versión de que tú puedas. Yo creo que ese fue el mensaje que más me ayudó con todo en mis cuatro años de la escuela porque a veces no quería hacer las cosas, pero era importante para mí que no le fallara a mi mamá o a mi papá y llevar ese mensaje siempre en mi mente de si es necesario hacer una cosa, mejor lo haces a lo mejor que tú puedas dar. Durante los cuatro años lo que aprendí más es que si quieres algo en la vida tienes que trabajar por él, que la vida no te va a dar nada, lo único que te da es la oportunidad para poder hacer lo que quieres en tu vida. Pues lo que tienes que hacer es ponerte en esa mentalidad de que tienes que trabajar para poder hacer lo que quieres hacer. Como para mí fue un poco difícil en mis primeros años, no tenía esa, no tenía familia o alguien más que sabía lo que se trataba de hacer, de ir a la escuela y de hacerlo bien. Lo tuve que aprender yo misma y lo que tuve que hacer fue hacer lo mejor que pude porque sí estaba difícil tratar de aprender cómo hacer cosas sin explicación o de alguien que te guíe. Pero lo que me metí es que si lo tengo que hacer lo voy a hacer lo mejor que pueda y está bien si no lo pueden hacer como lo hacen todos porque no todos tienen la situación en que estoy yo. Hay muchas situaciones pues, edad, y lo que puedo hacer es lo mejor que yo puedo hacer porque lo único que puedo hacer es lo que tengo pues. Y tengo que trabajar difícil, es muy difícil trabajar a veces porque ves que gente tiene todo lo que pueden tener edad y lo que quieres tú. Y es difícil porque te desanimas y lo único con que me quedé es que si quiero algo, tengo que trabajar más duro que los que están alrededor de mí porque la vida no me va a dar nada. Lo único que me da es la oportunidad para poder haber mis sueños pues. Muy bien, Jenny. Y Jenny, otra pregunta. Cuando estabas viendo que otras personas tenían más como posesiones o algo más que estabas explicando, ¿qué estabas pensando en esos momentos para seguir y darte como energía para seguir adelante? ¿Qué era algo de self-talk, motivación para seguir adelante? Creo que era más motivación de mis padres que era de yo misma porque yo a veces no quería hacer nada. Ya dije, pues si no lo puedo hacer, ¿por qué hacerlo? Alguien más lo va a hacer mejor que yo. ¿Y qué es el punto? Eso era mi mentalidad. Y no fue hasta que le estaba diciendo a mi madre que ya no quiero hacer esto. Es difícil, no creo que lo pueda hacer. Y ella fue una gran parte de lo que yo quiero darle gracias porque sin ella no estaría donde estoy hoy. Creo que me hubiera rendido más fácil y mucho más rápido que sin ella. Ella me dijo que se vino a este país para darnos la vida mejor. Y con la vida mejor se tiene que trabajar y nada se da. Con eso me seguí, me levanté y seguí. Aunque a veces no fue fácil, para nada no fue fácil. Y estoy aprendiendo que está bien no estar fácil. Es mejor tomar unos días, pero no parar. Apararte otra vez y seguirle. Eso es lo que aprendí de mi mamá. Nunca se deja rendir. Nunca paraba y sigue. Siempre sigue a lo que quiere. Jenny y Mónica estaban aceptadas a la Universidad de Idaho y recibieron un tremendo volumen de becas para pagar esa escuela. Pero también es un testimonio sobre todo el trabajo que hicieron, todo el éxito que tenían en secundaria. Y Jenny, vamos a empezar contigo. Las metas. Las metas que tenías en los cuatro años. En mi primer año llegué sin metas. Y lo único que quise hacer es entrar, salir así, sin nada. No tengo que hacer nada. Era mi meta nomás hacer lo que pude y sin mi esfuerzo. Era nomás hacer lo que pude sin tener que poner esfuerzo a lo que me dieron. Y al final del año salí con notas que no eran tan buenas, pues. Y eso era el problema. Es que no tuve nada por lo que quiero. No tuve nada para alcanzar, pues. No me puse una meta para trabajar, así. Y el próximo año seguí con que no quiero agarrar unas, pues era simple. Empecé con, quiero trabajar en mi tarea. Y en mi tarea quiero agarrar una. En mi tarea no quiero agarrar unas, pues cosas así chiquitas. Empecé así. Y ya con eso seguí creciéndole y creciéndole. Y para el final del año tenía A's y B's y es lo que, para lo que empecé con. Y empecé con tomar clases de AP. En ese año me puse la meta de ese año de agarrar una AP class y tomar el test y pasarlo. Y lo hice. Empecé con metas chiquitas así de tarea hacerla y agarrar buenas notas. Y así empecé y empecé y seguí. Y estoy con la meta de agarrar un poco en OGPA este semestre. O sea, la única cosa es que, digo, no tienes que empezar con una meta bien grande y tratar de hacerlo y no hacerlo y luego rendirte. Tienes que empezar con cosas chiquitas, hacerlas y hacerlas y hacerlas múltiples veces hasta que se hagas una meta muy grande. Y luego así, pues, agarras tu meta. Muy importante, muy importante proceso, Jane. Muy importante. Mónica, ¿qué significan las metas y tienes un proceso que, pues, te ayuda? Yo el primer año de la high school entré con la mentalidad de, siempre tuve la mentalidad de ser algo bueno. Porque simplemente crecí con mi mamá diciéndome que si tengo que hacer las cosas, las tengo que hacer bien. No me sirve de nada hacerlas mal. So, eso es lo que, voy un poquito diferente con Jenny. Que yo entré a la high school, hice, bueno, mi primer año, pero no tenía meta. No sabía qué quería hacer, no sabía a dónde iba a ir, no sabía qué camino tomar, ni con quién hablar. Nada más sabía que tenía que hacer las cosas bien. So, eso es un poco diferente del plan que tenía Jenny. Pero después conocí a maestros y a mis consejeros y conecté con ellos. Y fue cuando empezamos a planear qué iba a hacer el resto de mis años. Porque yo el primer año no sabía qué estaba haciendo. So, yo estaba nada más haciendo las cosas porque las tenía que hacer. No necesariamente porque sentía una pasión para hacerlas. Me puse varias metas. Como el primer año tomé una clase que era para el grado arriba del mío. So, me estaba tomando una clase de ciencias con otros estudiantes mayores que yo. Y me puse la meta de que ese, la iba a pasar la clase, la pasé y todo. Y siempre creo que he sido una estudiante que le ha gustado tener las buenas calificaciones. Pero no necesariamente por alguna meta grande que tenía. Fue hasta mi tercer año de la escuela que empecé a tener la meta de ir a la universidad y de no hacer que mis papás pagaran nada. Porque yo no tenía la idea de cuánto costaba ir al colegio. Y sabía que era caro, pero yo pensé que era diez mil o algo así. Y no que diez mil dólares no sea mucho porque sí es mucho dinero. Pero algo más barato que cuarenta mil dólares al año. Y cuando me senté con mi consejera a ver los cálculos y todo, me sorprendí bastante de cuánto dinero era. Y mi mamá en ese entonces acababa de tener un bebé, mi hermano menor. Y entonces me puse la meta de que mis papás no tendrían que pagar nada para mi colegio. El simple hecho de que yo no soy la única hija que tienen. Y que no tendrían que usar todos sus recursos durante el primer año de mi escuela. Y ya después de eso empecé a sentir emoción por las cosas médicas. Y ya tomé una clase de economía el semestre pasado. Y me encantó la clase. Sentía, era mi clase favorita. Y yo no sabía que me gustaría la clase de economía tanto. La tomé simplemente porque era un requisito. No nada más porque sentía pasión hacia eso. Pero de ahí encontré que también me gustaba mirar la bolsa de valores y aprender de la economía. Y creo que eso me ayudó bastante. O sea, yo sabía que quería hacer algo médico. Pero también no sabía que me gustaba la economía. Ahora pienso que no necesariamente tenía metas. Nada más sabía que quería hacer algo. Y la meta más grande era siempre hacer mis papás orgullosos. Y yo sabía que haciendo menos de lo que podía, no iba a lograr esa meta. O sea, yo me ponía nada más a hacer lo que yo pensaba que ellos querían, quisiera. Sin saber que mis padres fácilmente podrían siempre estar orgullosos de mí. Pero creo que, como dice Jenny, es importante tener metas chiquitas y empezar con esas. Y hacer una meta más grande. Pero también está bien si no tienes ni idea de qué estás haciendo. Siempre y cuando le des tu mejor esfuerzo a todo lo que haces. Y luches por lo que quieres. En este mensaje quiero que otros estudiantes que están en la secundaria, que están en la primaria. ¿Qué era su inspiración o qué cambió para instalar esas metas en su vida? Mónica, vamos a empezar contigo. Siempre, no sé. Creo que era más, siempre he tenido la pasión de competir por algo. O sea, a veces se escucha mal querer ser la mejor. Pero esa era mi pasión. Y entonces, desde la primaria, tomaba clases y todo. Y mis papás me ayudaban. Y ya después, cuando empecé a tomar clases avanzadas, durante la middle school, era la única hispana. Y me sintía un poco sola. Pero sabía que era la primera. Y me llenaba con un sentimiento de orgullo. Porque miraba que muy pocas personas pasaban por esas clases que se miraban como yo. Entonces, eso fue, empezó muy chiquito, desde el primer, antes de la secundaria. Ver que yo era la primera en hacer las cosas. Y ya después, cuando entré a la high school, tomando más clases avanzadas, menos personas que miraba como yo. Y me gustaba mucho participar en la escuela, en varios clubes, y en el gobierno estudiantal. Y por unos cuantos años, era la única hispana en esa clase. Y la única hispana corriendo para posiciones de liderazgo en la escuela. Entonces, me puse la meta de ser una de las primeras y dar camino a otras personas como yo. No necesariamente nada más mujeres, pero hispanos y personas de color que puedan ver a alguien más, que se mira como ellos, en posiciones de gobierno y de control. Y yo creo que eso fue, me daba adrenalina nada más saber que era una de las primeras personas y que estaba haciendo algo que cambiaría a otras generaciones. Gracias, Mónica. Jenny. Para mí, mis metas se hicieron más orgánicamente. No era tanto como que alguien me dijo una pregunta o algo así, pero fue más que como la situación en donde estaba Mónica, que vio lo que cuesta ir a la escuela y lo que cuesta educarte. Y ya empecé con la realización, que tengo que trabajar más duro si quiero no tener que mis padres tengan que pagar por mí, para educarme a mí. Y sí, pues, empecé a tomar más clases con, pues, como con Mónica. Eran clases difíciles y no eran gente como yo que se encontraron en esas clases, y mucho menos mujeres. Y empezamos con económicas, yo y Mónica, y nos encontramos en la clase, pues. Y por eso estamos las ambas. Estábamos con la meta de trabajar en carreras de negocios. Y ya con eso, sí, con esa mentalidad de quiero hacer bien en esta clase, y quiero hacer esto, y quiero hacer eso. Y con eso empezó, que con la realización que no se me va a dar lo que quiero sin trabajar. Pues, y ya empezó mi meta de no tener que pagar por mi primer año de colegio. ¿Puedo añadir algo más a eso? Claro, claro que sí. Creo que también, no sé de Jenny, pero pienso que igualmente, era importante tener el support system. No sé, no sé, tener un sistema de soporte que te ayudara y te empujara a hacer las cosas. Al principio eran mis papás los que daban ese soporte, pero en cuanto avanzaba en la escuela, se perdían menos lo que ellos sabían, y más de lo que yo tenía que aprender a solas. Y entonces encontré maestros y mentores en la escuela y en la comunidad que me ayudaron a preservar y a seguir adelante y no rendirme simplemente porque mis papás no me sabían ayudar. Y también tener amigos, porque no necesariamente puedes hacer las cosas solas a veces. A veces tienes que llamarle a alguien y decirle, no la entiendo en la tarea, no sé qué estoy haciendo, ayúdame. O simplemente tener a alguien que te esté ayudando y que te diga, está bien, es importante sentir que no estás sola, porque en cuanto te sientes sola, es un poco más difícil hacer tus metas y seguirás siendo cosas buenas con tu vida. Así es que creo que tener un soporte de sistema es lo que me ayudaba a mí mucho también. Jenny, ¿la importancia de tener mentores? No tenemos representación en posiciones que son más difíciles. No tenemos autores hispanos que vemos a la con... o hasta maestros hispanos, no hay de esos. Y creo que es importante de tener a alguien que se parece a ti o que viene de tus mismas razas o de tu misma historia y verlos hacer lo que ellos hicieron su meta, su vida, edad, trabajos por lo que ellos se sacrificaron mucho y pusieron mucho tiempo para poder hacer lo que están haciendo. Y lo que pasa es que no creo que vemos tanto de eso. Y ya si hay un niño que dice, quiero ser ingeniero o algo así, algo difícil que no se ve entre las comunidades hispanas, se deja de trabajar por esa meta porque no creen que lo pueden hacer nomás por su color o por lo que sea. Y creo que es muy importante tener amigos o maestros o mentores que te digan y te vean y ven lo que eres y lo que puedes hacer y te lo dicen. No te dejan que caigas en tu mente porque la mente es algo muy poderoso y no se da cuenta de que a veces nosotros somos los que nos andamos destruyendo, pues nos dejamos caer por nosotros mismos. ¿Cómo yo si no tengo como mentores? ¿Cómo encuentro un mentor o cómo empiezo? Yo creo que la persona, la primera persona que miró algo en mí después de mis padres fue un maestro de matemáticas que tuve en la middle school. Estaba en su clase regular de ese grado y fui a la clase y después de semanas me preguntó que qué hacía en la clase, que porque yo no pertenecía allí y yo pensé que me iba a bajar de grado o ponerme en una clase menos y dijo que no, que me iba a subir de clase. Y después de eso fui a la high school porque ella estaba en el octavo grado y tenía una junta preparada con una de mis maestras, Mesúl. Llegué equivocadamente en el día equivocado y ella pensó que yo era otra estudiante porque tenía otra junta con ella. Y una confusión y todo y ya después estábamos hablando y estaba en la clase y nada más estaba hablando con ella. Y ese año no tomé la clase con ella. Creo por cuestiones de scheduling no lo podía meter a mi horario. Pero tuve una clase de historia con un maestro que me ayudó mucho y él salió, me dijo Mesúl recientemente que él fue el que me recomendó para el programa de Gates y él dijo que miraba potencial en mí. Y entonces de allí fue cuando empecé a tomar clases al siguiente año con Mesúl. Y creo que fue una de las personas más influyentes en mis cuatro años porque me ayudó mucho durante mi segundo año de high school en saber las cosas más básicas como qué era una clase de AP, qué era tu GPA, qué era el examen de SAT para entrar al colegio. Cosas muy simples que la mayoría de las personas cuando entran al high school ya saben, pero yo no estaba muy segura de qué eran. Entonces empezó ella a hablarme con eso. Buscó oportunidades para mí de cosas que podía hacer alrededor de la comunidad. Gracias a ella recibí un trabajo con la organización del Hunger Coalition. Empecé trabajando como un intern, un aprendiz. Trabajaba nada más como ocho horas a la semana el primer año y ya después me subieron más horas, creo como 16 a la semana. Y el año pasado me nombraron asistente directora del programa. So creo que me suó fue, no fue tanto como que yo le hubiera dicho que fuera mi mentor, simplemente fue una persona que miró algo en mí y por eso se lo agradezco mucho. Pero también no hay que tener miedo a decir que no sabes qué estás haciendo y que necesitas a alguien. Porque he conocido varias personas como una amiga que tengo, acaba de ir a la Universidad de Idaho. Este año era una estudiante de primer año y yo no me hablaba con ella antes, pero ella fue la que me mandó mensaje y me empezó a decir cómo eran las cosas. Me habló de una beca posiblemente que podía recibir. Y entonces de ahí encontré a alguien más que era como un tipo de mentor para mí. Y no necesariamente a veces tiene que ser alguien mayor ni un maestro. Puede ser alguien que ya ha pasado por lo que tú vas a pasar. Porque a veces tenemos la mentalidad de que un mentor es ya alguien mayor y que ya está en otro punto de su vida. Pero a veces es alguien que está un poco más avanzado que tú y que va pasando un poquito enfrente que tú. Y yo creo que la forma más natural de hacer un mentor si te da vergüenza o algo es nada más yendo y hablando con ellos y diciéndole que tienes una pasión. Y si te cae bien una maestra toma tiempo de tu día para hablar con ellos. Ellos siempre generalmente están más que felices de ayudarte en lo que necesites. Tus consejeros están ahí para ayudarte. Puedes hablar con otras personas que ya son mayores que tú, un año o dos más grandes que tú y hablar con ellos. Yo creo que es fácil tener mentores en esta comunidad porque todos están dispuestos a ayudarte. Pero también puedes ofrecer si alguien quiere ser tu mentor. No sea el que es lo más malo que puede pasar. No, no quiero ser tu mentor. Y la mayoría del tiempo no dicen que no porque quieren ver a los estudiantes triunfar. Gracias por el último consejo ahí, Mónica. Porque quería preguntarte que yo pues era muy tímido en mi secundaria y no pregunté a ningún maestro para ser mi mentor y te quería preguntar qué consejos me puedes dar porque tuve poco tímido, ¿no? Pero el valor de tener un mentor está tan alto y te pueden apoyar en el proceso que es tan importante que toman ese paso para preguntar. No importa si están tímidos o algo más, ¿no, Mónica? Sí. Yo creo que generalmente no soy demasiado tímida pero también no iría a preguntar a alguien que si fuera mi mentor. Pero yo creo que si nunca hubiera recibido la oportunidad de ser mentor bastaban, sobraban los maestros que ofrecían su ayuda y generalmente los maestros son los que te ofrecen su ayuda y decir ¿quieres venir después de clases? Esas son oportunidades para ti que tú vayas y también aprendas de lo que no sabes pero también de que conectes con esos maestros y esos maestros son más que felices de ayudarte porque la mayoría de los maestros que están ahí van a ser maestros porque eso es el placer que les va a ayudar a los estudiantes y no nada más académicamente sino también darles una estabilidad porque saben que a veces los estudiantes tienen diferentes circunstancias o tienen problemas en casa o problemas afuera de la escuela o en la misma escuela y están más que felices de hacer el apoyo Perfecto Jenny ¿qué era tu experiencia con mentores? ¿cómo encontraste tus mentores? Al principio no tenía como mentores eran más amigos que me guiaban en la edad que ellos ya sabían lo que iba a pasar y yo les preguntaba y así empecé y luego no fue hasta que empecé a la clase de Mesú con Mónica a hacer trabajo que que ya ahí es donde Mesú me guió más en lo que lo que eran los siguientes pasos porque no la no la conocí hasta el hasta mi tercer año de de high school y y y así empecé pues no más no era tanto que le fui a pedir ayuda pero estaba con Mónica y ya estábamos trabajando juntas y ya Mesú escuchó de lo que estábamos hablando de lo que estaba diciendo y nos invitó porque éramos parte de nosotros United entre esos años y nos invitó a a una meeting que una cita que tenían para el grupo entre la semana y fui y era para la importancia de relaciones sanas en la comunidad y entre niños menores de edad y fui y estábamos con con grupos de del del club y estaba Jimmy y el señor Herbert Romero que es muy advocate para las relaciones sanas y no puede ser ese día que que nos estaban que nos estaban preguntando cosas y yo estaba hablando de lo que porque me importa todo eso me importa de tener relaciones sanas y y todo eso y empecé a hablar de lo que me importaba y Mesú se dio cuenta de que tenía cosas que decir de situaciones que que no sé de las cuales no se hablan y ya me evitó y estaba pasando más tiempo con ella y ella se hizo mi mentor sin que yo quiera y así empezamos y guiarme y aconsejarme y cosas así pequeñas que se hicieron cosas muy grandes para mí y así fue como agarré más soporte de mis amigos y de unos maestros perfecto perfecto tengo estoy escuché a los dos que cuando estaban tomando clases de AP cuando estaban entrando en pues posiciones de liderazgo de ser como leaders student leaders estaban encontrando menos personas menos y menos que se vieron como como los dos mujeres menos mujeres no había tantas mujeres no había tantos pues pues latinas o pues latinos en esos en esos clases o esos programas es algo no te no te dio como que era que estaban pensando en ese en esos momentos cuando estaban entrando en el primer día a ese programa o a esa clase en ser las únicas en ese clase o programa y también puedes vamos a empezar con Jenny puedes también hablar sobre pues veo que también algunos estudiantes no no se apuntan en esos clases porque no no hay otros latinas no hay otros latinos en esos clases esa ¿cómo podemos cambiar la mentalidad para los estudiantes para que te pueden pueden seguir en sus pasos ahí porque no es algo no es algo fácil eso sí ¿qué nos puedes decir Jenny? para mí es que siempre me rendí porque al primero era de las clases o era deportes y me rendí porque me dije me sigue diciendo que que si no puedo hacer la mejor porque intentar o si no voy a poder porque intentar no me di la chance para poder fallar y aprender me detendí porque tuve porque tuve miedo de fallar y eso es una cosa que tenemos que cambiar tenemos mucho miedo de ser falladores pero eso no es el caso las personas que fallan son las personas que mejoran más que aprenden de lo que están haciendo y es muy importante de darte la chance y arriesgarte porque la vida sin riesgo no es vida es importante de ponerte en una mentalidad de que si si fallo está bien lo hago otra vez y fallo otra vez y luego otra vez porque cada vez vas a andar mejorando más y desde lo que vi me entré a la primera clase y tuve miedo porque no vi no vi otra mujer hispana o menor porque también había gente más mayores en esas clases de ciencias o de economías o de inglés también son clases en donde no vi mujeres como yo o estudiantes hispanos por lo menos así y me rendía un poco no me dejé aprender lo que estaban enseñando no me dejé a preguntar de lo que no sabía porque tenía miedo de verme como la hispana que no sabe o la hispana que se puso en un lugar donde no pudo no pudo hacer lo que pidieron y tuve tuve miedo de eso por años años y así hasta ahorita me da me da nervios y a veces me quiero rendir pero le seguí porque no pude hablar con mis maestros no tuve las mejores relaciones a veces porque era más penosa en la clase y me sentí mal no saber cosas y y si ese era el caso dije ok si no puedo ir a preguntarles a ellos tengo que encontrar otra manera en la cual puedo aprender y puse ver videos en YouTube o hay muchos resources ahí que en línea o entre otras personas otros estudiantes en las cuales puedes aprender sin ponerte ahí en el centro y ese es lo que aprendí pero eso no es te tienes que arriesgar porque si quieres algo te tienes que arriesgar Mónica sí ¿qué nos puedes decir sobre ese ese tema que es tan importante tan importante porque como Jenny dijo que que se ocupa el riesgo ese se ocupa pues ponernos en esa posición pero cuando nos ponemos en esa posición encontramos pues en estos momentos menos y menos personas que se ven como nosotros ¿qué nos puedes decir Mónica? yo creo que el gran problema que existe en la comunidad hispana es y lo he visto mucho y creo es rendirnos o conformarnos con algo que es medio bueno no necesariamente lo que quieres hacer yo lo digo por experiencia porque siendo hija de inmigrantes y muchos de mis amigos y compañeros de la escuela son hispanos y sus papás o tienen son primera generación aquí o son segunda generación no tenemos las mismas ventajas que alguien que ha vivido aquí por varios años y que tiene papás que ya fueron a la universidad y que saben cómo es el proceso somos el trial and error somos los que vamos apenas empezando y los que somos los que vamos tocando las aguas y viendo cómo nos va para creo que teniendo una persona con la que vayas contigo a tu clase es suficiente para traer a más personas a la clase en los principios los primeros años de mi de ser estudiante de Wood River High School era muy raro mirar a alguien que llegara a la clase y que era como yo y pero después durante los años los últimos dos años miré a más gente que se involucraban metiéndose a las clases de AP de avanzado o de colegio y creo que es porque la mayoría dicen oh mi amiga va a ir yo también puedo ir y es un poco de a veces es malo tener esa mentalidad de si alguien más no lo hace yo no lo voy a hacer pero es tristemente lo con lo que vivemos y yo pienso que la única forma de romper eso sería tratando de empujar más a los estudiantes y no nada más decir ese estudiante lo queremos aquí sino tener un grupo de ellos que quieran ir y que digas ustedes todos queremos que participen porque teniendo más de una persona que se mira como tú en una clase te ayuda a involucrarte más en esa clase y querer estar allí porque a veces era la única en las clases y no tenía amigos ni amigas con las que me llevara y diciera ¿quieres hacer la tarea después de clases o algo? pero después en los últimos años he tenido más personas que han he visto que han entrado a esas clases y yo siento que la mayoría es porque hay más personas involucrándose ahora es bueno ver eso pero yo creo que podríamos empezar desde el primer año de la secundaria y decir vamos a tratar de involucrar estos estudiantes encontrar lo que son sus aspectos más grandes y involucrarlos en esas clases y tomar varios estudiantes no nada más ayudar a un solo estudiante en general yo creo que tenemos que tener un poquito menos de miedo porque no digo que nunca tuve miedo varias veces dije esa clase se mira más divertida porque estaban todos mis amigos en las otras clases pero no sé siempre fue fue más como yo quería tratar de ayudar a alguien más que se miraba como yo y decir ok si yo lo hago a la mejor alguien más se va a reunir conmigo y me da mucho gusto ver que hay más personas en estos últimos dos años que han entrado a esas clases y miro mucho más y también creo que es parte de los maestros que han se han involucrado más con los estudiantes latinos y que han dicho que no hay tanta diversidad en estas clases y es hora de cambiar eso jenny quieres añadir algo más comentar algo más sobre este este tema porque es tan importante tan importante de para para comentar para explicar a la comunidad porque para avanzar es necesario necesario pues hablar sobre las 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 todas las cosas que afecta nuestra decisión a tomar como clases o tomar como pasos que son difíciles pero nos va a dar mucho valor en el futuro creo que lo que digo Mónica es muy real es que a veces nos dejamos rendir porque hay gente que no nos perece como nosotros ¿verdad? y es un paso difícil de tomar porque no se sabe de verdad lo que va a pasar mañana es una es un mystery no se va a saber pero creo que es importante por lo menos intentar porque no te puedes dejar vivir la vida o dejar que la vida te pase y tú andar en lo mismo porque es importante de crecer y y cambiar es lo que es lo que lo que hacemos como humanos y va a ser difícil pero creo que se va a hacer más fácil cuando veas que hay más gente como tú que están entrando a sus trabajos o a esas metas que estás haciendo tú mismo porque no hay gente que va a hacer algo si no hay alguien más que lo haga con ellos y es importante ser la primera persona porque no vas a ser la única va a haber más gente que quieren hacer como tú y van a agregarse más y ponerse en esa posición y se van a dejar tomar ese riesgo porque tú lo hiciste primero y creo que es algo importante que gente realicen que que no nomás es alguien lo puede hacer por mí y luego yo sigo sus pasos te tienes que poner en una situación en donde no sabes lo que vas a hacer pero aprendes y riesgas y al final puedes estar más feliz o más contento con lo que has hecho en tu vida en vez de vivir una vida sin interés o sin pasión y dejar que la vida te pase y gente haga lo que tú quieres hacer en tu vida otra pregunta que tengo es que están haciendo ahorita afuera de la escuela están trabajando o qué están haciendo en este momento yo recientemente empecé a trabajar con The Hunger Coalition pero antes de eso estaba ayudándole a mi tío a cuidarle a sus hijos porque se quedó sin niñera y todo eso pero después de eso empecé a trabajar con las personas en The Hunger Coalition lo que estamos haciendo ahorita es dándole provisiones de comida a las personas que ahorita necesitan más ayuda durante esta pandemia dependiendo en el tamaño de la familia es cuánta comida reciben también ofrecemos nos acabamos de conectar con varias organizaciones alrededor de la comunidad para ofrecerles a las personas ayuda con renta ayuda con profesionales mentales si necesitas ayuda también si necesitas algún hogar si necesitas comida para tus mascotas yo creo que ahorita durante esta pandemia es muy importante que todos nos reunamos como una comunidad para ayudar a las personas no necesariamente porque si tú pides ayuda ahorita quiere decir o quiere definir tu vida para que necesitarás ayuda para el resto de tu vida esto nada más es un momento en nuestras vidas un pequeño momento en nuestras vidas o a veces para otras personas es algo grande que es muy difícil para las personas mantener trabajos y eso es totalmente comprendible no nada más porque ahorita no tengas trabajo quiere decir que el resto de tu vida no vas a tener un trabajo y nada más que ahorita necesitas ayuda quiere decir que el resto de tu vida necesitas ayuda pedir ayuda es importante no es nada para que se avergüencen o que tengan vergüenza a ir nosotros estamos más que felices de ayudar a nuestra comunidad a veces cuando no tenemos carros ahí para ayudar nos llenamos un poquito de aburrimiento y decimos por que no hay más gente y nos da felicidad que no haya gente porque pensamos que la gente no necesita ayuda pero también a veces nos da miedo que haya alguien que necesite ayuda y no vaya a recibirla por el simple hecho de tener vergüenza en en hunger collision no estamos para juzgar a nadie y entendemos que ahorita son tiempos difíciles y también hay varias circunstancias donde otras personas han pasado por tiempos difíciles y ahorita están bien nada más es importante saber que esto no define tu vida no es algo que va durar para siempre y después de esto si no quieres recibir ayuda y estás bien financier puedes no recibir ayuda pero ahorita si necesitas ayuda no tengas vergüenza estamos aquí para ayudar a la comunidad y juntos esto se hace más fácil así como que al principio dijimos que juntos y todos nos quedamos en casa todo esto va a bajar los casos ya hicimos nuestra parte para bajar los casos ahora es tiempo para que nos unamos para que todos estemos bien todos tengamos un hogar tengamos comida asistencia académica para tus hijos nosotros te damos los recursos que tú necesitas Jenny sí lo mismo que digo Mónica yo también trabajo en el hunger position y no fue hasta que llegué a trabajar durante esta pandemia donde vi que aquí en este valle lo que quieren es ayudar hay muchos recursos para familias o personas que no tienen los medios para soportar ellos mismos y veo que es muy común en los latinos o en la comunidad latina que se deja negar de la ayuda porque se pone en una mentalidad de que yo lo tengo que hacer yo mismo y eso no es la verdad un momento de ayuda no define tu vida como alguien que tienes que ayudar por todo el resto no te define como alguien que mucha de lo de todos pero en un momento de necesidad es muy importante que agarras lo que necesitas porque especialmente ahorita en estos tiempos que hay mucha gente ahorita que están buscando ayudarnos no nomás a los latinos pero a personas en esta valle en esta comunidad son muy activos y en querer que todos estén bien y sanos y es importante de tomar esa oportunidad porque es una oportunidad que te da en edad no debes de negarte por vergüenza o por orgullo es muy importante de tomar esas metas esos pasos a poder cuidarte a ti mismo y no dejar que te guíen estos factores que no importan la verdad lo único que importa es tu salud tu bienestar tu mentalidad clara es lo único que importa y aquí hay recursos por los cuales puedes hacer eso